Bien, vamos a prepararnos para recibir la conclusión de este matutino, voy a invitarle que tome la Biblia Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 27 La conclusión está ubicada en el verso 19 y en el verso 20 Ya está preparado nuestro hermano Juan Rafael Luque para exponer la palabra del Señor La lectura de la palabra del Señor la va a tener nuestro hermano Ali Colmenar, adelante Pastor Ali Dice con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí Padre en el nombre de Jesús Señor cuando hemos leído tu palabra Gracias te damos Señor cuando ya estamos en la conclusión Te pido que tú seas mi hermano Juan Luque de una manera poderosa en esta hermosa mañana Señor Amén y Amén Amén y Amén Que Dios lo bendiga mis amados hermanos, mis amigos Que Dios le bendiga Amén Vamos entonces a la palabra del Señor y estamos ubicados en el libro de Génesis Génesis capítulo 27 Capítulo 27 Y vamos a meditar en el versículo 19 y 20 Gloria al Señor Aquí vemos como la mamá de Jacob, Rebeca Ella preparó todo Le preparó el guiso a Jacob Y lo envió a presentarse delante de su papá Isaac Isaac cuando siente que se le acerca le pregunta ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jacob hermano bien, bien estaba haciendo el papel de su nombre El nombre de él significa suplantador, engañador No conocía al Señor No conocía al Dios de Abraham No conocía al Dios de Isaac Es como muchos hoy día ¿no? Muchos que hoy día cada uno de nosotros tenemos promesas dadas de Dios Que todo el que cree sea salvo Esa es una promesa Y hacen un triquiñuelas, engañan por diferentes partes Y sucede que el Señor le hace lo que le hizo a Jacob Más adelante vemos que a Jacob Dios le cambió el nombre Porque el nombre significaba suplantador, engañador Era, 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 era tricalero Jacob Era muy tricalero Pero antes de encontrarse con el Señor Como hay muchos hoy día Y habíamos muchos Que éramos engañadores Éramos, éramos tricaleros Ah, pero el Señor nos cambió Y nos dio un nuevo nombre Ahora nos dicen hermano Juan Antes me decían el mocho Juan Me decían cualquier otra cosa Pero ahora me dicen hermano Juan Y a Jacob Tuvo que Dios quitarle ese nombre Y ponerle otro nombre Y aquí dice que él se le acercó Y le dijo El verso 19 dice Y Jacob dijo a su padre Yo soy el saúdo primogénito Mentiroso Mentiroso Lo que muchos de nosotros practicamos Echa mentira al revés y al derecho Hijo de pastores Que sabiendo que Dios les tiene una promesa a ellos Son mentirosos Y dice Yo soy Yo soy Esaú tu primogénito La segunda mentira La primera fue Que Yo soy Esaú Ah, cuando le dice ¿Quién eres hijo mío? Y Jacob dijo a su padre Yo soy Esaú tu primogénito Hecho como me dijiste Y sana no había hablado con él Esa es la segunda mentira que echó Y sana no había hablado Había hablado Era con Esaúd Que le fuera a cazar Y que le hiciera un guisado Fíjese Y después dice Le dice Levántate ahora Y siéntate Y come de mi casa Para que me bendiga De lo que él había cazado Mentira Él no cazó nada Porque la Los cabritos estaban encerrados por allá Y fue Él los agarró La mamá le dijo Trae lo que yo te hago aquí el guisado Siempre la persona Que no ha conocido a Cristo Es mentiroso Es engañador Necesita Un encuentro con Dios Eso le hacía falta a Jacob Aunque tenía una promesa Por el padre Por Abraham Y por Isaac Pero Le hacía falta Un encuentro con Dios Usted puede tener La bendición de su papá Un gran pastor Un gran ministro de Dios Pero eso no es suficiente Necesita Tener un encuentro con Dios Algunas personas dicen Pero bueno Si mi papá es evangélico Y mi mamá Ora por mí Permanentemente Mire Dios Tiene que salvarme Porque esas oraciones No se van a quedar en el aire Pues mire Si usted no entrega Su vida a Jesucristo No No recibe a Jesús Como su salvador Mire su mamá Puede ser que haya orado demasiado Su papá Ayuno y oración Y vigilia No señor La salvación es personal Jacob tenía una bendición Por sus padres Pero Si él No tenía un encuentro con Dios De nada le servía eso Ahora Le dice El verso 29 Entonces Isaac Dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste Tan pronto? Hijo mío Y él respondió Porque Jehová tu Dios Jehová tu Dios Vea esto Jehová tu Dios Quiere decir que él No tenía al Dios Todavía al Dios Al Dios Grande y poderoso Todavía no A Jehová tu Dios El Dios de Abraham Es el Dios de Isaac De Jacob Pero también es el Dios mío Ahora es el Dios mío Antes no era Antes era el Dios De los evangélicos Pero hoy Si es el Dios mío Personal Y Jacob Dice porque Jehová tu Dios Hizo que la encontrase Delante de mí Otra mentira más Y comprometiendo a Dios Porque la Biblia dice Que no debemos tomar El nombre de Jehová En vano En vano Y fíjese Él aquí dice Jehová tu Dios Hizo que la encontrase Delante de mí No Eso estaba ahí guardada Solo me tiene que amarrar Y traerla Que iba a cazar Mentira Falso totalmente Entonces Hermanos queridos Siempre el engaño sale Pero es necesario Para nosotros Cambiar de vida Amigo Amiga La única manera Que Dios Cambia nuestra vida De engañadores De mentirosos De farsantes De idólatras Marihuaneros Drogadictos De la prostitución Es cuando nos encontramos Con el Señor Así que en esta mañana Mi amigo Mi amiga Es bueno Que te encuentres Con el Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Y puede ser El Dios tuyo también Cercano No lejos Cercano Que tú le puedes Clamar en cualquier momento Te puede arrodillar En cualquier lado O cuando vas por la calle Clamas a Dios A ese Dios El cual promete Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Pero Hay condiciones Si mi pueblo Me agradare Usted tiene que agradar A Dios Nosotros Tenemos que agradar A Dios ¿Por qué? Porque si agradamos A Dios Él va a estar Con nosotros Todo el tiempo Y nunca Nos va a dejar No sea como Jacob Engañador Mentiroso Farsante Aunque Se llame Evangélico Anda con mentira Todavía le hace falta Un encuentro Con el Dios de Abraham Y el Dios de Isaac Así que recuerde Necesitamos Un nuevo nacimiento Y ese lo da El Señor Jesucristo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Glorio a Dios 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 Glorio a Dios